José Alvarado aquí con la 990 y ESPN Deportes. José, un poco para hablar sobre el triunfo que has tenido con ese nuevo picheo que has dejado a todos anonados en las grandes ligas. Coméntanos un poco de cómo surgió ese picheo que este año se ha ido viral. Bueno, mira, primero que nada quiero darles gracias a Dios por esa gran oportunidad que nos ha dado nuevamente aquí en este 2019. Mira, sobre ese picheo no es tan nada fácil. Sé que mucha gente quiere saber cuál es la clave de ese picheo o ese movimiento que hasta aún a mí me sorprende. Pero mira, como se lo digo a todos, es un picheo que yo uso en un momento cuando yo digo es el momento de usarlo. ¿En qué momento yo lo uso? En el conteo favorable cuando estoy 0 y 2. Una bola, dos extraes. Que ese bateador me está buscando mi picheo secundario. Que mi picheo secundario es un core. Bien sea de 90 millas, 94. Pero, ¿qué pasa? Es algo que cuando yo estoy dentro del juego, es algo que cuando yo balance ese picheo, yo juego mucho con la pelota. ¿Sabes, José? Es curioso que mencionas eso porque es un tosing, un tosing fastball. Claro, tiene un movimiento diabólico, digámoslo de esa manera, que no es común verlo en los demás lanzadores. Y es curioso que digas que los usas en ciertas circunstancias porque muchos otros lanzadores en la grande liga lo usan como ese picheo secundario. Y tú lo tienes como una herramienta especial, ¿correcto? Sí, porque cuando te digo que juego con el picheo en ese conteo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay a veces que cuando yo quiero que haga el movimiento, yo lo hago, lo tiro. Pero también tiene un movimiento que me hace como un split. Y me dicen, o sea, muchos bateadores me dicen, chamo, ¿qué haces tú con ese picheo? Porque a veces te hace como un split, pero no es un split. Luce como un split porque ahí, como te digo, en ese conteo me gusta jugar con la pelota. Y es cuando yo quiero, si es bateador izquierdo, yo quiero que haga el movimiento que hace adentro. Tienes una manera de agarrarlo, estuve viendo fotos de cómo lo agarras. Y es una manera muy particular porque prácticamente solamente tienes tres dedos. Hay una pelota, ¿correcto? Sí, lo puedes mostrar. Mayormente todo el mundo tira el tucín así, muchos lo tiran así. Yo el tucín, yo voy a ver con este dedo. Yo le pongo el dedo aquí. Y ya. ¿Cómo puedes generar la fuerza para lanzarlo? Teniendo tan poco control en la pelota con tu mano. O sea, bueno, ahí está la clave. Que te digo, que me gusta jugar. Que muchos dicen, y muchos compañeros míos dicen que lo quiero, lo practico, pero se me hace difícil. Porque tengo la mano muy pequeña, los dedos muy pequeños. Tengo la mano muy grande, no me hallo. Pero eso no, eso me... Al momento del release, ¿hay algún movimiento especial en la muñeca? No. No. Simplemente me enfoco en tirar la pelota y ya. José, ese picheo y tu labor, la labor que estás haciendo con los Rays, sin duda alguna es importante para la esperanza de la post-temporada de este equipo. ¿Cómo ves a los Rays de Tampa Bay de cara a una división este que está bastante peleada con los Yankees de Nueva York, con los Boston, pero los Rays no se quedan atrás? Bueno, bueno, mira, este, te digo que es un equipo que mucha gente no confía en nosotros porque es un equipo que tenemos años que no vamos a un playoff, pero yo creo que si seguimos así como vamos, yo creo que vamos a estar metidos en los playoff porque en verdad, a pesar que somos un equipo joven, no hay esa presión como hace tres años atrás que existían tantos veteranos en el equipo, sino que todo el mundo sale a hacer lo que sabe hacer. Si fallamos, nadie está con esa mala cara, es nada, mañana es otro día. Y mira, yo creo que eso es lo más bonito que tenemos aquí, que está la confianza, está la libertad dentro del clubado, fuera del clubado, el terreno de juego. Y mira, siempre apoyándonos uno contra el otro y creo que si seguimos trabajando así como en equipo, como hasta ahora lo venimos haciendo, creo que vamos a estar bien lejos y podemos superar ese récord de 90 juegos que tuvimos el año pasado. Aunque no fue mucho la diferencia para ir a los playoff el año pasado, pero yo creo que siete años, seguimos así como enfocados, enfocados y todo unidos y haciendo el trabajo como equipo, yo creo que sí vamos a estar metidos en la pelea. ¿A qué se debe tu éxito en las grandes ligas? Y desde verte en aquellos lugares donde jugabas en Maracaibo, a verte ahorita en los estadios de las grandes ligas, ¿cómo puedes describirnos ese triunfo? Bueno, de verdad que no es fácil estar aquí, no es fácil, pero creo que a pesar de los altos y bajos que tuve en mi carrera, que he tenido en mi carrera, desde Liga Menor y hasta este nivel, yo creo que lo más importante que he aprendido yo y lo he puesto, que es escuchar a esa persona que te quieren ayudar. Sé que esto es un negocio de competencia, pero siempre existe esa persona de buen corazón que te quiere ayudar, te va a aconsejar, y que es lo bueno, que agarre los buenos consejos que esa persona te está dando. Entonces, ahí ande yo veo la diferencia. En Liga Menor es una cosa para trabajar, aprender, subir de nivel. Creo que es más difícil competir porque existe lo que es prospecto, ya aquí en Grande Liga no. Ya en Grande Liga no existe el que trabajar. Ya en Grande Liga ya vos lo que tenéis es el outseason y el spin training. Si no llegaste ready para el spin training, ya sabéis que tenéis miles de peloteros atrás tuyos. Yo creo que estar en este nivel es una gran responsabilidad, porque yo te digo, cuando yo voy para allá, para mi tierra, a mí me gusta, como joda, beber, rumbiar, pero ya cuando yo digo, llegó primero de enero, yo digo ya, mami, yo me quiero purgar, vamos a comer sano, porque ya llegó la hora de trabajar, ya me queda un mes, quince días, un mes, diez días, ya tengo que reportarme el quince de febrero, entonces yo quiero llegar ready ya. Y nos despedimos con el cutter, two sim de José Alvarado en las Grandes Ligas. Este es el pobre. O con el repertorio, exacto, con el repertorio de José Alvarado. El pobre, el que sigue al sim, ¿qué? ¿Y el two sim? El two sim, en los diez. El two sim diabólico de José Alvarado. Saludos a Maracaibo, José. Saludos a la gente de Maracaibo y de todo el Zulia. Bendiciones.